Capacen El Kilmelik 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 Poum, Chorita que se quiera Beye a ti de n'harap Yume kima ke leyum Shuf baba, shuf El mazlid ma'aruf Bide agua ploogha jdeidha Wuntik tibla haruf Shuf baba, shuf El mazlid ma'aruf Bide agua ploogha jdeidha Wuntik tibla haruf Lelelele Lelelele Lelele 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 Chuf, baba, chuf El marzo del marrof Dejo el bluiga jdeida Y te jdeb la harrof Chuf, baba, chuf El marzo del marrof Dejo el bluiga jdeida Y te jdeb la harrof